Hola mis queridos amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? El Señor me le bendiga. Una vez más estoy aquí, soy su amiga Maylin. Bienvenidos a Catracha en El Salvador. Quiero darles, este videíto va a ser más que todo de pláticas, ¿por qué no les he subido videos esta semana? Entonces quiero conversar con ustedes unos 10 minutitos. Quédense aquí conmigo, platiquemos, escuchen todo el chisme. No todo el chisme, les voy a informar todo lo que está pasando en mi vida. Pero quiero que me cuenten cómo han estado, qué tal su semana. Me imagino que están súper bendecidos, aunque hay tiempos que tanto yo o como todas las personas que nos rodean tienen tiempos difíciles, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos? Ok, ¿se acuerdan de la abuelita? Bueno, que yo le dije vieja y casi me matan por decirle vieja. De la abuelita, ha estado bien malita, bien bien malita. De verdad que he estado un poquito preocupada por ella. Yo soy bien metida, a mí me gusta andar ahí en verdad, visitándola y también le llevo una provisión seguido. Y esta semana que como ya estoy casi enfrente de ella, que yo fui a verla, me fijé que tenía unas quemaduras en sus manos que no me gustaron. Al final del video tal vez les ponga las fotos nada más para que vean de qué les estoy hablando. Tiene como unas quemaduras, entonces yo fui a la casa de ella y le dije que qué le había pasado. Entonces me dijo la viejita que se había caído y que se había golpeado así, que estaba bien, que se peló. Pero yo le dije, pero esos no son raspones, porque realmente no se miraban como raspones. No sé si lo sean o no, o qué fue lo que pasó, se quiso cocinar algo y se quemó. La cosa es que no he podido grabarle video porque la he estado llevando. Bueno, la llevé una vez al doctor y de ahí dos veces al día yo la estoy curando. Le fui a la farmacia, compré una cremita y le he estado curando sus manitos. Y gracias al eterno, bendito sea Dios, de verdad que se han recuperado bastante. Porque la primera vez que yo la fui a limpiar, esas quemaduras estaban ahí, déjeme. Tengo el teléfono con la mano así agarrándolo porque se me han quebrado mis dos patitas con las que grabo así. Se me han quebrado y no he podido ir al centro a comprarlas. Siempre que voy al centro voy a las carreras y se me olvida. Así que si este video se ve medio raro, no se preocupen. Ya ustedes están acostumbradas a su amiga Maylin. Entonces la llevé a donde la doctora. La doctora me dijo, yo pensaba que era como alguna enfermedad en la piel. Porque antes de eso yo le había visto unos moretitos en ese brazo. Como unas llaguitas, no llagas, sino que como la piel morada. Como cuando te pegan y hay unos moretes. Pero ella me decía a mí, o me dijo a mí, que siempre le han salido en la piel. La cosa es que cuando yo llegué ese día, esas llagas se miraban horribles. El primer día que yo la sané, me fui de un solo a la farmacia. Me dieron una inyección, una cosita de agua para que la saque con inyección. La limpie con eso. Pero no es agua oxigenada. No es ese tipo de agua. Es otro tipo de agua. Entonces yo la estaba usando y me dieron una crema muy buena. Cuando la llevé donde la doctora, yo me dijo la doctora, ¿y qué les ha estado poniendo? Porque el primer día que la curé, tenía hasta puse en esa llaga. Viera, han visto como puse amarilla. Y yo se la limpie, toda esa puse la limpie con el agua, aunque le ardía un poquito con el agua que ellos me dieron. Y le limpie bien la llaguita. Son varias. Como les digo, al final del video, si se quedan al final del video, les voy a dejar fotos. Pero no de cuando recién la limpie, sino que de la mejoría que ella está teniendo, ¿verdad? Entonces, yo la limpie muy bien y la he estado limpiando. Y desde eso ya pasaron tres días y siempre voy. También voy en la mañana y en la tarde. Y también me la estoy llevando al mesón. Allá la baño, allá la cuido, le doy comidita. Porque para más cosas malas, se puede decir, o desgracias, no sé cómo llamarle. La muchacha que la cuida, ella, está malita desde hace cuatro días en el hospital. El mismo día que yo fui a ver a la viejita, permítame, quiero ver si no está por la cama. Ay, sí, sí está por la cama. Agarrándola así, es que me duele la mano un poco. Este, el primer día que yo fui a ver a la viejita, que yo le dije a Sandra que qué le había pasado. Sandra, no se podía levantar de la cama, porque también mi amiga Sandra está en una gran depresión. Si estoy haciendo este video es porque ella me dijo, bueno amiga, usted puede hablar. ¿Por qué no ha hecho video? Porque ha estado ocupada con nosotros. Entonces, Sandra cayó al hospital bien malita también, bien malita ese mismo día. Entonces, yo he estado cuidando a la viejita en el mesón con otra muchacha muy linda, que se llama Cherry, que me está echando la mano. Ella también vive sola, ella no tiene esposo, no tiene hijos, vive sola ahí en el cuarto. Es una muchacha muy atenta. Ella y yo la bañamos, yo la curo, porque Cherry no la cura, pero ella me ayuda a bañarla, a echarle agüita y todo eso, ¿verdad? Y ahí la mantenemos. Entonces, no he tenido tiempo de subirle video por eso. También decirles que, ah bueno, cuando fui al doctor, la doctora me dijo que le estaba poniendo. Yo le dije, bueno, yo tenía la foto de la crema y le dije, mire doctora, esto es lo que yo le estoy poniendo. Y me dijo, perfecto, esa es la mejor crema que pudiste haber comprado. Con esta va a sanar bien rápido. Así que llévatela para la casa, porque aquí no podemos, perdón, ando malita de la garganta. Pero hoy fue porque estuve gritando, platicando con las amigas y chachareando hasta bien tarde. Por eso me duele la garganta, por estar chachareando tanto. Entonces, las que me odian más y por estar de borracha y fumadora, porque ahí me ponen una vieja borracha y fumadora. Sí, me velé chupando toda la noche. Este, pues fíjense que, este, ¿qué les voy a decir? Ah, pues la crema es buenísima, dijo la doctora. Y sí, es verdad, ha tenido bastante avance. Entonces, ahora, también estoy yendo al hospital a ver a Sandra, porque, ¿qué creen? Este, Sandra se puso bien malita, porque tenía unos grandes dolores de cabeza, y dolor de cabeza, y dolor de cabeza. Entonces, yo fui a verla ayer, fui a verla, y hoy también la voy a ir a ver, que hoy es día jueves aquí, voy a ir también al hospital. Le estoy llevando lo necesario, como juguito, galletitas, cualquier cosita que ella necesite, yo le estoy llevando. Y por eso es que no he podido grabarle video, porque he andado así, ocupadita en esas cosas. Pero quiero mantenerlos al tanto a ustedes. Me siento un poquito triste, porque Sandra está bien malita, pero le hallaron un tumor en la cabeza. Le están haciendo exámenes para ver si el tumor es maligno o no, que aparentemente parece que sí es maligno. Ayúdenme a orar por Sandra. Mi viejita, gracias al Eterno, está bien, sea como sean las quemaduritas, ahí van. Ella va sanando, se le ha puesto inyección para el dolorcito, aunque ella dice que no siente dolor, sobre lo que ella tenía en su estómago, no le han hecho la operación. Habían dicho que hace como un mes la iban a operar, y no la operaron. Pero dice la viejita que es porque Sandra perdió la cita de la operación. Entonces, esta semana también me voy a mover en eso para ver qué pasa, si yo puedo meter mano, si yo voy a pedirle, claro, autorización a Sandra, porque ella es quien cuida a la viejita. Sin la autorización de Sandra, yo no pudiera hacer nada. Pero Sandra es un amor conmigo. Me dio mucha pena verla ayer malita y que me dijera, ay, amiga, yo creo que me voy a morir, le digo, usted no se me va a morir. Porque si usted me muere, ¿quién cuida a la viejita, le digo? Claro que no, mija, le digo, usted va a salir adelante. Ahorita yo la voy a llevar en oraciones. Ayúdenme a orar por Sandra, por favor, por ese tumor. No la van a soltar del hospital hasta que la operen, porque está bien malita. Ahora, pidámosle al Eterno que el tumor no sea maligno. Dice que los doctores se quedaron un poquito asustados y que le dijeron, pensamos que es maligno, pero vamos a ver qué dicen las pruebas. Así que en el nombre de Jesús que no, yo hoy voy nuevamente para donde Sandra, a estar con ella en el hospital, a llevarle unas cositas que ella necesita. Pero entre todas estas cosas también tengo otro problema. YouTube, ¿se acuerdan que el canal de Maylin se me complicaba también para agarrar el dinero? O que, bueno, siempre estaba así, me había pasado para otra cuenta el dinero. Y ha hecho muchas cosas, entonces por eso en ConMaylin lo dejé para directos. Porque dije, bueno, si me paga aunque sea poquito, pues voy agarrando el dinero aunque sea poquito. Y les hago directos, pero no he tenido ni tiempo de hacerle directos ni nada. Así que no he ganado nada. El canal de Catracha en El Salvador. Catracha en El Salvador está estancado, amigo. No estancado porque no tenga buena vista. Gracias a ustedes que el Eterno me les bendiga grande, grandemente. Estoy bien contenta, estoy bien feliz porque ustedes me están viendo, porque ustedes me están compartiendo. Y poco a poco somos mucho más. Así que darle gracias con todo mi corazón por ser parte de esta familia, por ser parte de esta loca. De esta loca que es su amiga Maylin, que a pesar de todo, pues siempre estoy sonriendo. Hay amigas que me dicen, Maylin, ¿por qué tú siempre te estás riendo? Me gusta tu canal, pero mucho te ríen. Es que yo soy así. Hasta, como dicen, hasta cuando lloro río. Hasta cuando estoy llorando me río. Entonces, así soy yo. Así soy yo, soy media loquita. Pero lo que quiero decirles, por favor. Ah, bueno, entonces Catracha en El Salvador, ¿qué pasa? Tengo tres meses de tener a Catracha en El Salvador y los nuevos que están aquí lo saben. Vamos a cumplir cuatro meses de estar en este bello canal. Ya somos pasados de 5.500. Si el Eterno lo permite, muy pronto llegaremos a los 6.000. Y si ustedes me comparten con un amigo, vamos a llegar a los 10.000 a finalizar el año. Y si no, pues nos quedamos allí, ¿verdad? Pero si el Eterno lo permite, mándenme a un amiguito. Díganle, ven a ver a Catracha en El Salvador. Es una muchacha que me cae bien. Ahí ustedes hagan la lucha. Ustedes hagan la lucha ahí con un amiguito. Se imagina si los 5.000 que tengo me compartieran con un solo amiguito. Con uno solo. Y le dijeran, suscríbete, ve a verla. Perdón. Ligerito llegaríamos a la meta. Entonces Catracha en El Salvador tiene 3 meses estancado de dinero. Por eso les dije en el video anterior. Esto se los estoy diciendo porque muchos me preguntaron. ¿Y qué está pasando, Maylin? ¿Qué está pasando? Eso es lo que está pasando. No estoy agarrando dinero de mis canales. Porque Catracha estoy esperando un pin que me tiene que mandar YouTube por correo. No me ha llegado ese pin. Ya apliqué una vez y dice que hay que esperar 6 semanas. De 2 a 4 semanas y después 2 semanas más. Ya lo hice. Ahorita volví a aplicar para él otras 6 semanas más. Entonces de verdad que no he podido estar agarrando dinero. Por eso es que yo les he dicho que me he visto un poquito apretada. Siempre tengo amigas que me ayudan ahí con poquito. Me dicen a mí, Maylin, agarré tu número y quisiera regalarte alguna ofrenda de amor. Y ella me manda. Así, pero mi canal no es que esté mal. El problema es ese, que no me ha llegado ese pin. Entonces por eso es que yo, para las que querían saber, en el video anterior les dije que estaba un poquito mal económicamente. Y me han preguntado, Maylin, pero el canal no te da. El canal da. El canal sí da. El problema es que no me está dando. Entonces yo vengo y me rebujo. Estoy vendiendo, como ya saben, para las que piensen que estoy de huevona, no. Yo vendo siempre mi ropa interior. Me llegan a buscar un calzoncito, un brasiel, una camisa, cositas así. Siempre estoy vendiendo. Y aparte hago costura. Bendito sea el eterno. A veces en el día me llegan y hago unos dos rueditos, tres rueditos. Y como yo les he dicho a ustedes, un dólar es un dólar y tiene mucho valor aquí, ¿verdad? Así que bueno, amigos. Yo me despido hasta aquí. Solo quería contarles los acontecimientos, cómo están todas las cosas. Todo está un poquito complicado. En el próximo videíto no les voy a traer malas noticias. Les traigo una buena noticia, pero no quiero hacer largo este video. Así que, pero no es que mi fin me llegó, no. Pero los voy a dejar ahí para que el próximo video me lo miren. Yo los quiero mucho. Recuerden, si me quieren mandar un mensajito, un saludo, siempre en la parte de abajo. Dejo mi Instagram, dejo mi Facebook y dejo mi número de WhatsApp. Por si quieren saludarme o ayudarme a orar con Sandrita, cualquier cosita. Los quiero mucho. El eterno me les bendiga grandemente. Gracias por ser parte de esta familia. Shalom, shalom para todos. Gracias. 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 Gracias.